que pedo banda nos encontramos aquí en este impresiones previo de Kingdom Hearts 3 tuvimos la oportunidad gracias a Square Enix de probar un demo extendido del que hubo en el E3 me estoy incluyendo pero realmente el que lo jugó fue Rafa había mucha había una una cantidad limitada de estaciones y había mucha gente que quería probar el juego entonces ahora sí que pues se decidió que dado que yo soy el que tiene el mayor bagaje de Kingdom Hearts que yo lo pruebe no pudimos grabar directamente el feed de Rafa pero sí tenemos una combinación entre video de Rafa jugando con la pantalla y un gameplay en general que no es Rafa jugando pero lo vamos a usar como demostración en complemento obviamente de este de esta pequeña cápsula que vamos a hacer entonces bueno ya de buenas a primeras cómo te sentiste en cuestión de gameplay en cuestión de gameplay me pareció muy padre está muy fluido el juego si recuerdan les les estaba hablando en mi en la reseña que hice ya hace rato de Kingdom Hearts 2.8 me parece que es la compilación una de las uno de los juegos que incluye la compilación es el Kingdom Hearts 0.8 el de Aqua es que es el es un digamos que es un demo de dos horas de que nada más involucra la travesía de Aqua por el mundo oscuro y se siente muy similar ok ahora aquí la ventaja que tienes es que no nada más eres tú no nada más no nada más es Zora en el en ese juego si nada más era Aqua la mayor parte del juego aquí estás jugando y te están acompañando Donald Goofy y en el caso del nivel de Toy Story había dos niveles disponibles el nivel de Toy Story y el nivel del coliseo de Hércules ok en el nivel de Toy Story vas acompañado de Donald y Goofy que bueno pues esos son los compañeros que siempre ha habido en todos los Kingdom Hearts principales si si son tu party principal son tu party principal y de Woody y de Boss entonces aquí lo diferente es que ya están los no solo tienes dos ayudantes tienes cuatro ayudantes al mismo tiempo que eso es algo que nunca había pasado siempre acuérdense que los Kingdom Hearts anteriores siempre cuando tenías dos ayudantes tenías que elegir ahorita para este nivel no voy a querer a Goofy voy a querer a Tarzan voy a querer que me acompañen nada más Donald y Tarzan pero no puedo tener a Donald Goofy y Tarzan ahora puedes tener a todos aquí sí y a todos y no son no es Woody o Boss es Woody y Boss si de hecho tu party en el gameplay bueno nosotros podemos observarlo nosotros yo lo puedo observar y en el gameplay se ve que ya es un tumulto tienes una verdadera party una posi que te está siguiendo pero también los enfrentamientos se ven mucho más grandes la cantidad de enemigos que salen alrededor tuyo es es mucho más significativa y también se debe eso a que Sora se siente ya muchísimo más liviano mucho como un maestro ya ha crecido notas una evolución muy significativa en el personaje del Kingdom Hearts 2 aquí ya se mueve mucho más rápido su magia es mucho más poderosa y maneja las mismas mecánicas que se tenían en el 0.8 de que conforme vas haciendo tus ataques Sora puede entrar como que a estados especiales uno muy significativo uno que estuvo que utilicé mucho porque le dieron mucho peso me imagino es el poder convertir tu tu Keyblade en alguna otra cosa en este caso un martillo el martillo pega pues Baster tiene un rango muy grande y pega muy fuerte y conforme vas usando el martillo también puedes entrar a otros estados o sea es una diversificación de cosas que puedes hacer que se siente que le da muchísima libertad al juego también los límites también los límites son acciones como que finales por ejemplo con Woody Boss se pueden subir los en Sora se suben al cohete que 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 está al final del primer Toy Story y pueden usarlo para atacar a los demás enemigos si de hecho también te vi subirte un meca también ese no es un límite como tal ese es así como que hay mecas o sea hay enemigos que puedes usar pues como monturas por así decirlo movimientos tiene su propio set de movimientos particulares si de hecho estuviste peleando te subiste a este meca en animación yo pensé que era como bueno en esta pelea solo es con el meca pero de hecho te puedes bajar del meca me bajé del meca y me subí a otro si logras vencer a otro enemigo bueno a otro meca te puedes volver a montar en este y pues bueno ahora atacas desde esa posición si porque de hecho una de las cosas que decía el tutorial como Kingdom Hearts siempre te daba como que un muy pequeño tutorial cuando te está introduciendo una mecánica nueva y en este caso te decían hay tres tipos de mecas diferentes ah bueno mira que que coqueto vamos a probar los otros porque yo estaba me parece que en uno azul y había también morados y rojos me alcancé a subir a uno rojo y si se manejaba un poquito diferente tenía me acuerdo que un dash con golpe con escudo algo así entonces más bien los límites que estabas comentando el del cohete con Woody era como también las tazas locas y la krakatoa exactamente y la krakatoa ahí también pude hacer la krakatoa y me parece que varían de acuerdo al escenario porque la krakatoa nada más me salió cuando estaba peleando en el patio de la casa también te salió en el cuarto de Andy en el cuarto de Andy también me salió eso pero cuando ya estábamos en la juguetería el límite que me salía eran las tazas locas eran no las tazas locas me salieron en el cuarto de Andy lo que me salió en la juguetería fue como una navecita que podía ir disparando ya y entonces no sé a qué como funcionaba en el 0.8 y y en Breath by Sleep era de que dependía de los ataques que utilizaras si si utilizabas ciertos set de ataques por ejemplo si utilizabas magia de fuego te daban un límite que estaba relacionado con eso o una forma nueva que estaba relacionado con eso puede ser que que también sea el caso pero yo creo que también depende mucho de los escenarios por lo de Hércules claro porque en lo de Hércules cuando llegué a la pelea con el titán de piedra el límite que me salió fue una locomotora una montaña rusa de un trenecito si al parecer estos límites estos ataques límites tienen que ver más bien con las atracciones de Disneylandia de Disneylandia o Disney World entonces bueno no sabemos hasta qué extensión tengan porque bueno claramente también hay unos que son de Toy Story como tal como el cohete si entonces aún así a pesar de esto Kingdom Hearts no es un juego difícil tiene momentos complicados tiene momentos difíciles en el 1 puedes pelear contra Sephiroth y contra Cloud y son peleas complicadas son extras en su momento es complicada la de Cloud la de Sephiroth obviamente es un jefe secreto hay cosas secretas todos los Kingdom Hearts se distinguen porque tienen jefes secretos pero el juego base en general no es complicado te puedes morir tiene sus detalles no es un juego no es free no es gratis pero no es un juego complicado ahora en esta ocasión con el demo que juegaste alrededor de una hora más o menos como sentiste las batallas en cuestión de dificultad considerando que ya hay más enemigos obviamente con más enemigos significa que hay ataques no solo desde la tierra de diferentes ángulos sino enemigos aéreos exacto pero también con el apoyo de cuatro personajes que te están cuidando las espaldas básicamente entonces como sentiste este frenesí si si se siente un verdadero frenesí pero se siente muy manejable de nuevo porque tú tienes cuatro acompañantes cada uno tiene sus propias habilidades y te está cuidando la espalda entonces si te van a llover catorrazos de otros lados o sea hay fregadazos que no puedes evitar porque no puedes ver y lo que sí es que los enemigos pegan duro si me bajaban cachotes de vida bastante significativos pero eso de todas maneras había oportunidad de curarse había oportunidad de usar ítems y y pues volvemos a lo mismo Sora se siente muy ágil entonces hay forma de escapar más o menos sencilla volvemos a lo mismo Kingdom Hearts no es un juego complicado es un juego que en esta especialmente aquí se siente que trata de ser muy espectacular y muy vistoso y lo logra si lo logra si me emocionó si estoy pues esperando a que llegue ya el día para poderlo jugar completo ok ahora bien considerando que Kingdom Hearts ha estado en pues muchas plataformas los dos originales están en Play 2 pero también ha habido uno en el Game Boy Advance ha habido en el DS en el 3DS y aunque ha estado las compilaciones y si arreglan algunas cosas el rango de gráficos ha cambiado mucho si gracias al demo donde usas a Aqua bueno no es el demo básicamente la sección que usas a Aqua en el 2.8 nos damos una idea de como se ve el juego con el Unreal Engine si pero como lo sentiste tu con esta nueva disposición ya con todos los listones que es el juego con todo con esta transición de hecho muy orgánica cuando estas peleando en el cuarto de Andy y de repente saltas por la ventana y ya estas en el patio así si 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 como se ve el juego como se siente como se siente esos pasos entre la calle y la juguetería y el cuarto de Andy etc hay transiciones que son más naturales definitivamente los mundos se sienten mucho más grandes y esto ya pasaba desde esta sección de Aqua donde el mundo si se siente mucho más grande y no tan segmentado en cuartitos que en el primero en el primer kit of hearts pues si estaba muy segmentado cada mundo tenía sus secciones muy establecidas y eran de eran chiquitas eran de tamaño más o menos pequeño en el 2 como que ya le fueron metiendo un poquito más de espacio aquí el mundo si se siente bastante grande si hay partes en las que si hay es una pantalla de transición no es de que recorro toda la calle llegue a la juguetería no pasamos por una pantalla de carga y llegamos a la juguetería pero aún así del cuarto de Andy a la parte de afuera no es una la transición es saltar a través de una ventana saltar por una ventana entonces si se siente mucho más grande el juego se siente muchísimo más espectacular porque lo que tenía el de Aqua es que se sentía muy vacío iba bien con la temática de la historia pero aquí pues si ya se siente mucho más probable se siente que es una fiesta es una celebración de todo que bueno es apropiado porque muchos años esperando el título llevamos muchísimo tiempo esperando este juego me parece que Kingdom Hearts 2 salió en 2008 o 2009 entonces ya lleva o incluso antes no incluso antes salió desde antes llevamos más de 10 años esperando este juego entonces que bueno que sea una celebración que ya sea la culminación de todo lo que llevamos esperando arrastrando arrastrando ahora bien anteriormente debido a la espera y todo esto ya no te sentías tan hypeado tan emocionado por esta entrega por la fatiga básicamente de la empresa pero bueno después de haber probado este demo cambió tu opinión tu perspectiva o simplemente volvió a capturar esa esencia que era pues Kingdom Hearts si si te puedo decir que si estoy emocionado otra vez por Kingdom Hearts si por a lo largo de los años si hubo esta fatiga esta este hartazgo de que me siguen molestando con cosas que que son apéndices digamos a la a la historia principal me están metiendo más ruidos a la más vueltas a la historia cada vez tiene menos sentido siempre me dejan con más preguntas de las que están respondiendo eso en parte no ha cambiado porque yo creo que la historia va a seguir siendo un desastre va a seguir siendo un desastre yo no le tengo esperanza a la historia pero lo que a lo que le tengo esperanza es a poder disfrutar un juego con buenas mecánicas y pues el espectáculo que son los personajes de Disney con los personajes de Kingdom Hearts que originalmente eran como una especie de cola Final Fantasy pero son su propia cosa al final del día son su propia cosa de hecho si lo vemos así pues a los personajes de Kingdom Hearts en general les va horrible a pesar de que es un juego muy colorido y pues si son los mundos de Disney jajaja a los de Disney pues les va bien porque son las historias generalmente de Disney generalmente cuando tú vas a algún mundo de Disney los salvas de alguna u otra forma pero a los personajes en sí les va mal pero pues vamos a ver cómo culmina esto porque también lo que muchos estamos esperando pues es un final que sea final que sea final y ahora sí que termine que se cierre de alguna forma toda esta travesía por la que han atravesado los personajes y pese a lo ridícula y a lo incoherente y sin sentido que pueda tener la historia yo sí quiero ver ese cierre y ya tuve algo tangible ya tengo una prueba de que sí va a salir el 3 el 3 va a salir entonces ya el 3 va a salir ya es una realidad entonces sí yo estoy emocionado porque ya quiero concluir ese viaje ya sí no sé si quieres agregar algo más pues una última cosa también una cosa que me ayudó mucho a recapturar digamos a reavivar esta flama fue que Square Enix también me invitó al concierto del Kingdom Hearts Orchestra y pues ahí nos nos permitieron estar tomamos un poco de fotos a los minutos iniciales que fue lo que nos dejaron y pues a mí siempre me ha gustado la música de Kingdom Hearts aunque no toda no toda no de hecho pasó que no todo no todo el concierto estuve estuve ahora sí que tarareando cada canción digamos pero pues nada más empezaron en Twitter había puesto que era la de Dearly Beloved pero no es la de Simple and Clean cuando escuché las primeras notas de Simple and Clean si el corazón se me trepó todavía le tengo cariño a la franquicia y si passion terminó quebrándome entonces pues si es algo que reavivó mi interés mucho por Kingdom Hearts no digo que lo espero con tantas ansias como esperaba el 2 cuando salió no porque eran otras épocas porque eran otras épocas pero aún así pues sí ya viene el 3 y pues ojalá llegue pronto bueno banda pues ese es nuestro previo de Kingdom Hearts 3 sabemos que no está tan estructurado pero también fue un demo corto sí fue alrededor de una hora más o menos entonces más bien queremos una impresión visceral de parte de Rafa yo no lo pude probar yo nada más estuve de testigo entonces bueno de ahí formulamos lo que podemos hacer pero bueno acompáñenos aquí en 3GB.com.mx para seguir viendo más contenido de Kingdom Hearts y muchos otros juegos más gracias banda nos vemos todo el contenido de 3 gordos bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon ustedes son a toda madre banda también los invitamos a darse una vuelta por nuestra tienda oficial en Kichink para apoyar al gordeo con estilo nuevamente agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de Octubre entre los cuales se encuentran Fernando López Ibáñez Juan Carlos Alcántara Santana Jorge Valdés César Sánchez Carmona Braulio Ramírez Caos Cero Rubén Barajas Hex Omega Jorge Luis Silva Ojeda y Guillermo Espinosa muchas gracias banda nos vemos a la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!